El ritmo tropical Echero, celebra carnaval Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba El ritmo tropical, el ritmo tropical, celebra carnaval El ritmo tropical, el ritmo tropical El mundo, el chero, celebra carnaval El mundo, el chero, celebra carnaval El ritmo tropical, el ritmo tropical, el ritmo tropical El ritmo tropical, el ritmo tropical, celebra carnaval El ritmo tropical, el ritmo tropical, el ritmo tropical ¡Vamos! 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 ¡El mundo en lleno celebra carnaval!